El Bautismo ¿Me lo llevarán? Sí ¡Edgarzo! ¡Papá! ¿Me cortarán la cabeza, papá? No te harán nada Este es Jesús crucificado El Hijo de Dios ¿Está dormido? No, está muerto Los judíos lo mataron Hijo mío, Edgarzo Bienvenido Esta es tu familia ahora ¿Cuánto nos quedaremos aquí? Tienes que ser listo Si estudias, te mandan a casa antes La historia estaba en todos los periódicos Ha dado la vuelta al mundo Ha llegado hasta América Corpus Domi Nostri Jesu Christi Lo llenan de mentiras Amén He sido contactado Al parecer a Napoleón III Tampoco le ha gustado Solo respondo ante Dios ¡Yo soy el Papa! Este juicio pasará a la historia Pero mi hijo Su hijo será liberado Cuando hayamos liberado a Roma Salve, Regina Mater Misericordia Estamos acabados Totalmente ¡Viva, Roboña, liberada! ¡Astíbal! Su hijo es cristiano para la eternidad ¡Viva, Roboña, liberada!